Bueno, muy buenos días, muchas gracias por su presencia hoy aquí. Acabamos de mantener una reunión con los representantes sindicales de Abengoa, porque qué duda cabe que estamos atravesando una situación límite en la que desde luego Vox va a estar al lado del mantenimiento de los 2.600 puestos de trabajo que ahora mismo están en riesgo en Andalucía, en Sevilla, además de los 11.000 indirectos que se podrían perder si no se da una solución inmediata a un grupo empresarial con más de 80 años de historia, única empresa andaluza en el IBEX 35 y un know-how que no podemos permitir que se pierda. Vox, desde luego, apoya el mantenimiento del empleo andaluz, la generación de empleo, el mantenimiento de una empresa referente en el ámbito energético y vamos con todo. Están aquí presentes los representantes de Vox que han estado reunidos con los representantes sindicales tanto por parte del Congreso de los Diputados como por parte del Parlamento Andaluz como por parte del Ayuntamiento de Sevilla y les anunciamos que iniciamos toda una batería de acciones parlamentarias para desde la oposición, que es el lugar que ocupamos en cada una de esas administraciones públicas, asegurarnos que el hito extraordinario que ayer se vivió que es que por primera vez se han sentado en una mesa de trabajo, en una mesa de reunión, el Gobierno de España y la Junta de Andalucía se mantenga y dé lugar a frutos que supongan el mantenimiento del empleo. Es inadmisible que desde hace dos años los trabajadores estén luchando por sus puestos de trabajo en Abengoa y que lo que hayamos tenido en Andalucía durante estos dos años haya sido un pim pam pum entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía, echándose cada uno de ellos las responsabilidades de la inacción sobre el otro. Ni la negativa de la Junta a aportar un aval de 20 millones de euros ni la negativa de SEPI a aportar el rescate solicitado por Abengoa por importe de 249 millones de euros debe suponer el punto final porque eso supondría tanto como la desaparición de Abengoa y con ello, como digo, más de 80 años de historia andaluza, de ADN andaluz, de marca España porque es un grupo que tiene actividad a nivel internacional con 11.000 puestos de trabajo actualmente en riesgo. Es el momento de mirar hacia el frente y la labor de Vox va a ser estar muy pendientes que quienes tienen que tomar las decisiones desde luego actúen y que lo que ocurrió ayer no sea un nuevo brindis al sol porque saben quienes no tienen tiempo que perder los trabajadores cuyos garbanzos ahora mismo están en riesgo Andalucía y España que está perdiendo se nos desliza entre los dedos nuestro tejido empresarial, industrial Vox va a liderar la oposición en esta labor de control y desde luego tendrán noticias dentro de muy poco porque estamos siendo absolutamente cómplices con las protestas y el dolor de unos trabajadores que durante dos años se han visto por completo abandonados Entramos y entramos con todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!